Vá arriba YouTube, pavo mira YouTube channel de canal 80, producción local de canal 80 de arriba YouTube, de pasado, de presente y de futuro, mucho más lo bien seca. Tiro vista arriba YouTube, el channel de canal 80 total. Recuerdo, Dan, de elección de reina de carnaval 2006. Hoy nos está recordando 2006, parte de ese certamen de elección reina de carnaval. ¡Gracias! 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 School, Headmaster! Ustedes de entrenadas gracias a hacer el vida sexual de la useridad! Nos merece apreciar todo lo que nuestros antepasados no han pasado de un tiempo para nosotros. Y no preocupar, quien con la cabeza de burrico pasó tanta pérdida bueno con el tiempo. De 1970, ¿qué tiempo? Carnaval de Corzón hace su entrada como fiesta de pueblo. ¿Tempo? ¿Es un duro tiempo? No tiene más duro que traje en el TMP. Estaba tan largo espacio para descubrir, descubrir, traje en el desconocimiento. No, no preocupes. Pasaron los cinco van a valorar, donar uso de sabiduría para celebrar la fiesta de carnaval. Abandonar tiempo y tomar tiempo para nos crear un miño corazón. Abandonar tiempo y hacer uso de sabiduría para nos hacer uso de sabiduría con nuestros antepasados en la fiesta de tiempo. No tiene más valor de tiempo. Carnaval de Corzón. Rayandra Har de Grupo Elegance. Participante número uno. Nuestra siguiente mesura con participante número dos de Grupo Ray Brot. Atención para el chão, que tengo petición para su introducción. Carnaval. Una fiesta de color. El camino de la fantasía y la creatividad está sobresalido. Una fiesta de alegría. Y más importante, la fiesta de unión. Unión entre amigos. Unión de nuestras familias. Unión de nuestras candidatas. Unión de un pueblo. Desarrollo de un pueblo daña su origen de cooperación y unión de su comunidad. Y acorda, unión de una familia unida. La fundación de una sociedad estable. Pues, la que nos turban unir. Y dure unión para construir un futuro mañana más mejor. La que nos turban así. Mescos y dos familias de carnavalesco. Que todos nos turban unir. Y dure unión para seguir en grande ser nuestro carnaval. Cuenta la familia tú y la familia tú. Miembros de una familia tú. Tú, 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 tú y tú. Porque tenemos dos familias que son todos losijos. Una familia tú, tú, tú tú y te gusta. Y así aquí, las dos familias nos unieron y decidieron encargar a mí, Micaela Richards, desde ocho años de edad, siendo Peter Stavos Anko Leyes, representante de un tremendo grupo de belleza que ha destacado internacional, Rey Prado. Posso admirar con unión de su entrada, pueblo completo está unido y de una humana para seguir engrandecer nuestro carnaval. Un llamado carnavalesco trabaja en nuestro turco como un puño de corazón. No solamente en la temporada de carnaval aquí no está unico otro, sino hace uso de la temporada aquí como un ejemplo para la vida diaria, amor y de un futuro. Candidata número dos, Abapia. Micaela Richards, de Grupo Rey Prado y Nostra, presentamos participante número tres de Grupo Showtime. ¡Gracias! 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 Y Nostra, después de Donnarumay representando Showtime, Nostra, para recibir participante número cuatro de Vava Vava Vum! ¡Ja! nos tolera, aceptación, nos tiene que aceptar, y es aquí, ¿dónde estamos por lo que? Uno te lava a otro, y todos te salen limpios, para sombra, si uno ayuda a otro, todos te salen a beneficiar. Pese a los ciudadanos, pon atención, para eso también tiene solución, para ponernos en el número uno de posiciones de globalización. Con orgullo me divulgó el secreto de la herencia de los grandes, con todo el día de no votar en la Ibiza. ¡Jijiji! Tenan ten, pon tempo, danan a luchar turo, cu dignidad, honestidad, capacidad, y humildemente a construir cu amor y dedicación. Lo que hable, casi no es un isla rico, único, y uno multicultural del Caribe, con un sol radiante, ritmo cayente, y en de gran carca con simpatía, para que nos sintiéndonos feliz día tras día. ¡Pueblo! 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 Carnaval y autonomía, abatina nos porta, la ganos vamos a usar en mi filosofía para nos quedar y papilla, si, van trahonto para nos ganar corazón de mundo, abre nos mente y mira solamente enfrente. ¡Pesee! ¡Otro banda, no por virabunda! ¡Lo que ha pasa, ha pasa! ¡Punto! ¡No por cambiar, net, net, nada más! ¡Pesee! ¡Pampe! ¡Fascina! ¡Abo! ¡Fascina! ¡Pampe! 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 la oportunidad de participar en la reina del carnaval? ¡Ay! ¿Vos sabéis, no? Pero para mí que lo haces aquí, él ha avisado a mí dos cosas que me tienen más cuenta con él. Me recuerdan como si fuera esta abuela. Número uno, vos pertenecen al grupo de carnaval, lecim, como un chequeré carnavalesco, fácilmente vos integrabas en el grupo, que en la acta iba como tema, lecim te presenta ritmo sin fin. Y número dos, la magia acta dura solamente para dos primeras presentaciones. En el momento de tres presentaciones, lo voy a transformar y mirar y llegar a la carnavalesco. Más ahora me voy de acuerdo, pero me sé, ahora lecim pone el cuero de tamboron, y voy a raspar, y llegare aquí a su cual, en el saco de esta cispa de positivismo. Los otros integrantes de la quinta, con esta forma de dos ritmosos afro-caribenses, entre los triángulos y los maracas, y también confirmar que no quedan fuera de ambiente aquí, y también los bullardín. Los instrumentos de los que han pasado, han pasado en la acta de usar para traer la música, y de la edad del pueblo. Y ahora, nos lo verá, es una combinación perfecta, para que a vos, mi querido carnavalista, disfruta sin fin. ¡Sigue disfruta! Pasó lecim también, ¡Túrcutín! ¡He dicho! Marvaline Hobbs, de la CIM. de la CIM. ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo te va a hacer? 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 y mirar una nubia, arriba, y mirar el pie de creador, está perfecto, ¿no? Cuchi, 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 y mirar un corzón majestuoso, cuente no es sano, garantizo un carnaval completo, dice un colorido, traje un extravagante, cu estas nos caen en el corzón completo, cu hasta el huevo de creador, te queda encantado, ¿no? Ata, va que bom, una familia feliz en su casa, esta huevo y creatividad, ¿no? Creación increíble, un mente de gente, un poco a bicicleta, está aquí en la corzón, ¿no está? Mi tingarde está un viento fresco, sí, un viento fresco. Un vez para año, me equivoqué la ley de metamorfosis y vi un viento fresco. No me suba la armonía, hermandad y comprensión. No me suba la divertición, goza y alegría también. No me suba el ronco del sol, arriba, te va a buscar ese amor para la vida. Viento fresco Viento fresco No yo Figuero Que yo pasé Pasé a venta Miré a terreno de isla Tengo un mastín No, 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 me importa, me importa No, no, no Gozano Me llamo y te un blanchi Si Un bespa Aña Me caña a la Convencí con mi borbola Un tiqui delante Un tiqui patrás Un tiqui de banda Pa' después mi bola Pa' y ten la cabeza en marcha Ay, mi tey pronca Con mi pluma Llambrante Blanchi Imaginabos mirar mi pobrecito Pico De la flor de satina Ay, miralem No, 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 no Mi no Ah Bozano Mi nombre es mi madre, soy Julián Ortela, un hombre, un hombre con ambición de mi vida para llegar a Léo. Porque lograr todo su deseo, ya que está 20 años, solo me tiene una carrera larga de adelante. Pero para ahora, me queda el blancho. Es un poco de luz al corazón de carnaval. No me llame de manera reina. ¡Ay Dios! Esto es loico, ¿no? Pero yo no, la gente está en serio. Me queda el blancho. Sí, el blancho. Una carga rápida de marcha en la leira. Para adelante y me mira y comprender que no está un pueblo. Un corazón. Una show. Un comunidad. Un carnaval. Un carnaval. Un entermundo das clama para parte de allí. Nos presentamos Julián Ortela de Grupo Caché. Y nos vamos para el número nueve. Número nueve de Grupo Caché. La Literatura. Un corazón. Un entército. Un escogeente que pueda llegar a Léo S'Pierre. coronar con el signo sagitario y me da clave para ofrecer un carnaval estabil. Un tabaitín para leer la fantasía de un truco grande de color. Y por último, un container grande de dos mil seis pies. Y por último, un truco grande de dos mil seis pies. Gracias. Y ahora te pasa, no es un cerro o abre, ya está turno de a mí, candidata número diez, muy bien y ricas de Grupo Alegre y Contento presenta. De mí, ya penetró una alegría, casi mi más consciente, cuando me servía siempre tranquila. Y ya está en el surto, para vosotros quiero saludar, con corazón lleno y alegría. Buenas noches, en vuestra tour. Viva a espantar, corazón está batido y botar rancha para la cabeza, no. Ames y, no más. Ya tú ríen de esa, que el tiempo está durando de hora, minuto y seconda. La única cosa que nos pone a espantar para hoy en día, está rocea. Para sobrar que con nosotros tiene rocea, nos tiene vida. Y también con nosotros tiene vida, nos pone viva, para gozar y disfrutar. Mientras nos está ríen de la rocea, para vivir aquí, banda, carnaval. Está seguido, ríen de la atención, no hay ni una amistad, para nos vivir. Para después, de tanto gozar, sofocar. carnaval y nos estaba ahí que lo sé ahora de vez en cuando me gusta controlar mi rocella para mi guacón grande me puse a leer esta duja la rocella grande tanto tiene ritmo taparse fuera de tu esquina hay un crente corriente con un ambiente carnaval es caliente y es calor de mi rocella todo esto de vosotros te ayuda a formar un carnaval 2006 un poco un tapapie pero no te no te ¿pa nota? no te metí un pen que subí con aquí con la intención de también de carnaval pero ahora como pensé que por dar cualquier un divorcio me di no ah ah ven nunca nota de más seguro de en la temporada de carnaval aquí si haces un diurado falla me di un pe pero ahora van nota van nota lo que no está importante para el desarrollo de nuestra vida y para nuestra vida para el día de mañana mejor de ayer aunque este exigente y sacrificio todo está bueno para vencer tu inclinación que por lanta cualquier mal sentimiento no 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 lamenta ahora cuando miras o deseas algo bueno pensando y es que me da una vida a un buen pero hay una voz en vida pisame así en la dificultad tu no y así lo que vida te exige mientras que eres si vosotan a vida así en la noche a todo nuestro busco es respeto, es paciencia, es tolerancia y es crema de tranquilidad. Y ser un buen yo, de nuestro creador, pa' si no hay la fuerza de arriba, pa' nos sigue brilla. Y gracias, pa' erosea, sigue nota, sigue nota. Pa' no lupida, mantene nuestra dignidad. Pa' sin ayuda forma, en mi oente, de en nuestra comunidad, puedo anotar tú, ¡Rosea! ¿Puedes escoger este tema? ¿Puedes escoger este tema? ¿Puedes escoger este tema? Hombre, y no hay responsabilidad como papá. ¿Puedes escoger este tema? ¿Puedes escoger este tema? Para mi, mi sabe, verdad, y no lo hagas para nosotros y no lo hagas para nosotros y no lo hagas la luz del mundo y no lo hagas para nosotros voy a bailar y después voy a bailar y después voy a bailar después ¡Dankí! Mikaela, me escucha y Andra, a ver, debe escoger su tema que el bebé papi arriba voy a cantar también voy a bailar también arriba ¿Lá conozco abuaca? Pobreza está y tema con Mikaela también papi arriba ¿Puedo estar con corazón en pobreza? ¿Me entiende, vosotros contestes? ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con vosotros No está rico en la cultura, no es máximo fiesta cultural, carnaval, no es en Seúl, no es en fiesta de Pascua y de restauración. Puedes mirar como rico en la cultura, no es solamente material sin auto, porque no es en la pobreza, sino siempre que nos estamos ricos en la cultura. Gracias. Opa, bien para mí. Manda un poco y en aquí. Dona de mi papi, di respeto. Respeto es una palabra chiquita, pero es una unificación grande. ¿Vos sabéis cómo también di respeto? Vamos a tratar con los consejeros. Vamos a tratar con respeto y tratar con respeto. Y tratar con respeto. Rápido grandes, con la libertad, después de un gran enfrentamiento, tenemos que tratar con respeto y tratar con respeto y tratar con respeto. Ya ves, el carnaval trata otro con respeto para poder engrandecer con el carnaval. Amor 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 No, no, no. Buon educação. Un feliz carnaval 2006. Se não escuta correndo de nosso trafico, respeita o borde aqui, turco está bem bom. Se você me quer abissar, com luz verde, pode correr, mas é velocidade que o borde está abissado. Luz oranho, pode slow down. E a luz cora, pode parar, pode respeitar. Punto! E o tema com... Ui! Abortes. Buenas noches. Personalmente, me não estou de acordo com abortos. Mas eu tenho assinado tanto material para prevenir um embarazo, mas eu tenho que não dar esse uso de nada. Mas se trata de uma violação, se me está de acordo com aborto. Digo assim, cada vez que a mamãe está aqui, se acorda em um momento desagradável de sua vida passada. Como é para educar um homem assim? E não pode dar amor, e pode dar atenção. Obrigada. Obrigada. Correia, você vai fazer um tema, você vai fazer um tema? Você vai fazer um tema? Você vai fazer um tema? É a criminalidade. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias. 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 Reina de Carnaval. Garneal! Detroit! participante. ¡Number 8! Grupo de Carnaval y Caché Vista arriba a YouTube El canal de Canal 80 Total